¿Me escuchan? ¡Necesito su ayuda! ¡No sé en dónde estoy! ¡No sé en dónde estoy! ¡Fui raptada por Ugi-Wugi! ¡Por favor, ayúdenme, hijas! ¡Corre, vamos! ¡Chicos, suscríbanse al canal, por favor! ¡Eso ayudará a que las chicas me encuentren! Espera, creo que vi algo. Tal vez sea una pista, Selena. Ajá. ¿Sabes leer jeroglíficos? Ah-ah. Tengamos esto, por si hace falta. Vamos. Ajá. ¡Ah! ¡Un teléfono! ¿Y cómo podemos bajarlo de ahí? ¡Oh, tengo una idea! ¿Por qué no se nos había ocurrido antes, Selena? Ahora podemos traducir la nota a través del teléfono. Solo activemos la detección de idiomas. Busca el cable del teléfono y conecta el USB. ¡Ayúdame a encontrarlo! ¡Revisemos si está por aquí! ¡Oh, mira, Selena! Encontré un cable. Pero, no veo ningún puerto USB por aquí cerca. ¿Buscamos? ¿Será eso? ¡Ah! ¡Sí! Es justo ese. Mira, este es el cable. Y ahí se conecta. Pero... no son iguales. ¡Ah! ¡Selena! ¿No viste a Oogie Boogie en el espejo? ¡Tranquila! Creo que lo imaginaste. Mmm... qué extraño. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí está! Este sí es el puerto USB. Justo lo que buscábamos. ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Ah! Eso fue raro. ¡Ajá! Echemos un vistazo. ¡Corre! ¡Corre! ¡No se abre! ¿En dónde estamos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Oye, creo que no debimos hacer eso. Bueno, está bien. Volvamos a entrar. Escucha, ya estuvimos allí. Mejor por allá. ¡Sí! Está cerrado. ¡Sasha, ¿qué es eso? Así que... quizás tengamos que buscar la llave en esta esquina. Debe haber una llave para la puerta. ¡Sí! No hay ninguna llave por aquí. No hay ninguna llave por aquí. ¡Ah! ¡Es la llave! ¡Hurra! Tomémosla. ¡Es la llave! ¡Toma! Espero que Oogie Boogie no esté por aquí. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Es tan lindo! ¿Pero qué sucedió? Volvamos a entrar, Selena Sasha, ¿tienes la llave? Creo que la dejé por allá, revisemos Debería estar por aquí ¿En dónde está? ¡Aquí está! ¡Buen trabajo, Selena! ¿Qué? ¿La puerta se cerró sola? ¿Y ahora qué hacemos? Intenta poner la llave aquí Pero no se abre Mejor busquemos otra puerta No lo veas a los ojos No le tengo miedo ¡Vamos! Sea lo que seas, ya no das miedo Estamos aquí otra vez Selena, tenemos que hacer algo para que no vuelva a teletransportarnos fuera Creo que tal vez no debemos mirar a los espejos Muy bien Es una buena idea Probemos Esta puerta está cerrada ¡Oh, cierto! El espejo está a nuestra izquierda Así que ve a la derecha Aquí no hay espejos ¡Mamá! Sí, definitivamente esa no es mamá Vamos Mami, ¿en dónde estás? Estoy aquí ¿Oíste eso? Sí ¿Dónde está? Tal vez esté en el lático No creo ¡Ayúdeme! Pero suena muy cerca Chicas, por favor ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Por favor, chicas Mamá, ¿en dónde estás? ¿Estás ahí? Hay una estantería aquí ¿Estás en la estantería? ¿Mamá? Un candado Entremos ¡Hurra! ¡Me encontraron, chicas! Selena, vamos a la playa Mamá, ¿qué puedo llevar? Lo esencial Y debes llevar protector solar Para que no te quemes la piel También llevaré esto Tienes razón Vamos Vamos, hija Mamá, mira ¿Qué es eso? ¿De dónde salieron? Son tan lindos Seguramente están perdidos Selena, es malo tomar las cosas de los demás Pero, mami No podemos dejarlos aquí solitos Sí, tienes razón Está bien, vamos Ustedes quédense aquí Mientras yo voy a nadar ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Chst ¡Mamá! ¡Creo que perdí a mi otro muñeco! ¡Ahhh! ¿Por qué nos están persiguiendo? Tal vez ellos intentan capturarnos. Volvamos a la habitación. ¿Qué está pasando? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué está pasando con Selena? ¡Suscríbete! ¡¿Eso es?! ¿Cómo no me di cuenta antes? ¡Son los muñecos! ¡Selena se transformó justo cuando tomó los muñecos! ¡Sasha! ¿Todo está bien? ¿Qué es eso? Nada, solo limpio un poco. ¡Ya casi! ¿Por qué no vemos dibujos animados? ¿Está bien? ¡Mmm! ¡Sasha! 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 ¡Cambié de opinión, Selena! ¡Ah! ¡Uf! ¡Fue solo un sueño! ¡Mi regalo! ¡Yo primero! ¡No, yo llegué primero! ¡Un iPhone! ¡Tengo un iPhone! ¡Sasha! ¡Está temblando solo! ¿Qué es eso? ¡Ah! No, ¿sabes qué? Saldré y abriré mi regalo. ¿No crees que es muy arriesgado? Está bien, no pasa nada. Tal vez será un robot. Está bien, ve. Pero yo iré a mi habitación. Un regalo es suficiente. ¿Qué? ¿A dónde se fue? ¿Puedes creerlo? ¡La caja desapareció, Sasha! ¡Ahora me quedé sin mi regalo! Tranquila, alguien pudo tomarlo. ¿Pero quién? ¡Estamos solas en casa! Relájate. Seguramente es una broma. Igual le enviaré un mensaje a mamá. Esto me parece muy extraño. Está bien, ve. Mientras tanto prepararé té. ¿Por qué estás molesta? ¿Es en serio? ¡Ya basta, Sasha! ¡Devuélveme mi computadora! ¿Estás loca? ¡Pero si yo no tengo tu computadora! ¡Sí, sí! ¡Yo no la tengo! ¡Ya basta! ¡Ya no es gracioso! ¡Cucú! Creo que se te zafó un tornillo. ¿En dónde está mi teléfono? ¿Lo dejé justo aquí? ¡Escúchame bien! ¡Ya basta de juegos! ¡Vuelve a dejar mi teléfono en donde estaba! ¡Yo no tomé tu computadora! Espera un momento. Creo que ya empiezo a entender. Oye, ¿a dónde vas? ¡Devuélveme mi teléfono! Justamente lo que sospechaba. Mi teléfono estaba debajo de la almohada, pero ahora ya no está. ¡Abre la puerta! ¿Por qué la cerraste? ¡Entra rápido! ¿Puedes explicarme qué sucede? Tengo una teoría. Esa cosa de la caja está robando nuestras cosas. Mi teléfono tampoco está aquí. ¿Me estás tomando el pelo? ¡No! ¡Déjame explicarte! Mi teléfono estaba debajo de la almohada y la computadora encima de la mesa. Yo dejé mi teléfono en la mesa antes de salir. ¿Lo ves? ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos a casa del vecino y esperemos a nuestros padres! ¡Mira! ¡La puerta está abierta! ¿Qué fue eso? ¡Es inútil! ¡Busquemos otra puerta! ¡Tampoco abre! ¡Mejor subamos! ¡Vamos! ¡Es nuestro fin! ¡Tenemos que cerrar la puerta! ¡Movamos la mesita de noche para asegurarla mejor! ¡Por favor! ¡Perfecto! A menos que esa cosa pueda atravesar las paredes. ¿Y ahora qué hacemos? Debemos estar preparadas por si sube. ¡Sasha, tengo miedo! Yo también tengo miedo. ¡Sasha, tengo miedo! ¡Una daña! ¡Selena, escóndete! ¡Tengo miedo! ¡Echemos un vistazo! ¡Está bien! ¿Piensas lo mismo que yo? ¡Pienso que esa bestia me robó un iPhone nuevo! ¡Se hizo añicos y ahora tendré que volver a usar mi teléfono viejo! ¿De verdad solo piensas en tu iPhone? ¡Oh, sí! ¡Como si tú tampoco pensaras en tu computadora! ¡Pues sí! ¡Tienes razón! ¡Está pesado! ¡Creo que tiene algo dentro! ¡Ah, aquí está mi iPhone! ¡Y aquí está tu computadora! ¡Gracias! Sasha, mejor enterremos a Boxy Boo en el jardín para que no pueda asustar a nadie más. ¡Buena idea! ¡Iré por una pala! ¡Bueno, descansa en paz, Boxy Boo! ¡No puedo decir que te echaremos de menos, pero espero que nadie más te vuelva a ver! ¡Oye, Mosca, te atraparé! ¡Ajá! ¡Sí! ¿Qué? ¡Sí! ¡Esto no puede ser posible! ¿De dónde salieron? ¡Debo contarle a mamá ahora! Mamá, mamá, no te asustes, pero los amigos del arco iris están en nuestro jardín Y una cabeza de sirena está saltando a la piscina desde el balcón ¿Amigos del arco iris? Pero si no tenemos amigos del arco iris, echaré un vistazo ¡Ja, ja, Selena! ¡Aquí no hay nadie! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Mira el jardín! ¡Está todo mojado! ¡Y aún no hemos nadado! Cariño, ¿y si estaba lloviendo? ¿Por qué nunca me crees y luego de que pasa algo dices, oh, Selena tenía razón? Selena, ya te lo dije, aquí no hay nadie ¡Ajá! ¡Pero aquí hay agua! ¡Y allá no! Si hubiera llovido como dices, todo estaría mojado Puede que tengas razón, pero no siempre llueve igual en todas partes Y habrá más agua en el lugar más bajo ¡Mamá, tú no tienes remedio! ¡Selena, no podemos enfrentarnos contra monstruos invisibles! ¡Esa es una hazaña imposible! ¡Imposible! ¡Contesta! ¡Siempre es lo mismo! Cada vez que la necesito no puedo ubicarla Parece que no hay nadie ¿Será que lo imaginé? ¡Mamá! ¿Abuela? Oh, Selena me estuvo llamando La llamaré para saber qué es lo que pasa Y como siempre, Selena no responde porque no tiene su teléfono Creo que me descubrieron No puedo ver desde aquí ¡Largo de aquí! ¡Esta es mi casa y mi piscina! Oh, cielos, creo que voy a necesitar refuerzos Oh, Sasha me llamó Hola, Selena Sasha, tengo una emergencia y necesito de tu ayuda Selena, ¿pero qué sucedió? Es que llegaron a nuestro jardín amigos arcoiris y cabezas de sirena armadas Pude derrotar a los amigos arcoiris, pero no puedo vencer sola a las cabezas de sirena Llegaré en cinco minutos, ¿estarás bien? Creo que sí Son demasiado grandes para entrar a la casa ¡Vaya! ¡Son enormes! Selena, ¿dónde estás? Estoy aquí ¿Dónde están mamá y la abuela? Estaban aquí, pero desaparecieron ¿Tal vez fueron secuestradas? ¿Qué vamos a hacer? ¡Ya no tengo armas! En realidad es un poco extraño que hayan venido de la nada y estén atacando Bueno, primero solo estaban nadando y después de que derroté a los amigos del arcoiris volvieron armados ¿Y por qué simplemente no les pediste que se fueran? ¡Sí lo intenté! Pero creo que quizás no fui tan educada con ellos Ya veo ¡Espera aquí! ¡Nos sentimos mucho! ¿Puedo saber por qué quieren atacarnos? Solo nos defendíamos de su horrible ataque ¡Nos sentimos! Muy bien, fue un malentendido Pero tú y tus amigos deben irse a otro lugar Esto es propiedad privada y no pueden usar nuestra piscina ¿Privada? No lo sentimos, pero sabemos Listo, problema resuelto Y la próxima vez intenta conversar con ellos primero ¡Uf! ¡Espera! ¿Y mamá y la abuela? ¡Ellas siguen desaparecidas! ¿Oíste eso? ¡Vamos! ¡Mamá! ¡¿En dónde estaban? ¿Están bien? La abuela fue a comprar algunas cosas y se perdió Tuve que ir a buscarla ¿Le pediste a Sasha que te ayudara a luchar con los monstruos invisibles? Sí, así fue ¿Quién está afuera? Pero qué tontería ¿Qué sucedió? ¡Oh! ¿En dónde está mi plato? ¡Ajá! Creo que ya sé quién lo hizo ¿Quién estará llamándome? Puedo apostar a que es Elena Sasha, dime ahora si te robaste mi desayuno ¿Yo? Pero si acabo de salir de la tienda ¿Por qué lo dices? Sí Al parecer no fue ella ¿A dónde se fue la televisión? Olvidé mi cartera Olvidé mi cartera Espera, ¿en dónde está la comida? ¿En dónde está la comida? No entiendo ¿Qué está pasando aquí? No puede ser ¡Qué maleducados! Esa comida no era para ustedes ¡Devuélvanme mi comida ahora! Oh, Sasha, llegaste ¿Has visto mi colchón inflable? ¿Por qué no le preguntas a tus amiguitos de allá afuera? Armaron un cine en el patio trasero con nuestra tele Y se llevaron mis compras Estoy tan cansada Sasha, ¿qué dices? ¿Por qué no echas un vistazo en la ventana? ¿Los amigos del arco iris otra vez? Es que no aprenden Pues sí Y ahora no tenemos cena Esos glotones se comieron todo lo que había comprado Tenemos que hacer algo al respecto O pronto van a apoderarse hasta de nuestra ropa Por favor, les pedimos que se vayan de nuestra casa Y apaguen la música Sí, y devuelvan todo ¿Es en serio? Yo... Lo siento No quise molestarlos Sasha, ven aquí ¿Qué fue eso? ¿Y tú qué crees? Tus amigos arco iris no son nada amistosos ¿Cuántas veces tengo que decirte que ellos no son mis amigos? Bien, lo hablamos luego Subamos ¿Qué fue eso? Creo que quieren destruir nuestra casa ¿Y si intentamos devolverlos al universo al que pertenecen? Buena idea Buscaré más información en internet Pero, pero, pero mientras ideamos una forma de devolverlos a su universo Van a destruir nuestra casa hasta que ya no quede nada Los distraeré mientras tanto No, eso podría ser muy peligroso para ti, Sasha No ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Soy, soy, 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 soy! Esperen un segundo Pero ¿cómo los teletransportamos de vuelta? ¿Quién podría ayudarnos? ¿Las cabezas de sirena? ¿La muñeca? ¿Quién? ¡Esa es una gran idea! ¡Boxy Boo nos puede ayudar! ¡Sasha! ¡Creo que ya tengo un plan! ¡Vamos rápido antes de que acaben conmigo! ¡Entonces me lo tomaré con calma! ¡Si no lo haces acabaré contigo! ¡Está bien! ¡Ya me voy! ¡Esto es el colmo! ¿Y tú de dónde saliste? ¡Selena! ¡Tranquila! ¡He creado un campo electromagnético con el universo! ¡Y Boxy Boo se encargará de llevarlos a donde pertenecen! ¡Mira! ¡Oye! ¿Y la coreografía? ¡Bien! ¡Podemos ensayarla en otro momento! ¡Adiósito! ¡Oye! ¡No se te está olvidando algo! ¡Oye Selena! ¿Por qué hiciste eso? ¿Acaso no hay suficientes enchufes? ¿Por qué no te vas a tu habitación y te secas el cabello ahí? Los enchufes son para todos y si no te gusta, ahí está la puerta ¡Esto es el colmo! ¡Bien! ¡Quédate allí! ¡Y será mejor que no salgas antes de que regrese mamá! ¡Bla bla 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 bla! No debí haber peleado con Sasha Ahora tengo que estar aquí encerrada todo el día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ojalá tuviera una amiga nueva. Jugaría tanto con ella. Y ahora tengo mucha hambre. ¿Quién eres tú? ¿Mamá piernas largas? ¡No puede ser! ¿No querías tener una amiga nueva? ¿Entonces te gusta jugar? ¿Quieres jugar conmigo? ¡Claro que me encanta jugar! ¡Me encanta todo! Sería muy divertido jugar afuera. El día está tan soleado y lindo. Pero no puedo salir de la habitación. Sasha se molestaría aún más. Tranquila, no hace falta que salgas de la habitación. ¿Y cómo vamos a salir? ¡Oye, espera! ¿Dónde vas? ¡Ven conmigo! ¡Te vas a caer! ¡Espera! ¿Acaso olvidaste que soy una araña? ¡Pero no puedo hacer eso! ¡Yo no soy una araña! ¡Esto fue como ir al parque de diversiones! ¡Para eso son las amigas! ¡Juguemos a las escondidas! ¿Te gusta ese juego? ¡Claro que me gusta! ¡Yo iré a contar! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí voy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a encontrarte! ¡Lograste esconderte bien, pero no por mucho tiempo! ¿A dónde se fue? ¿Tampoco estás aquí? ¡Mamá, piernas largas! ¿Por qué no te escondiste? ¿Esconderme? ¿Esconderme de quién? ¡Mira, no es adorable! ¿Así que nunca te escondiste? ¿No? Está bien. ¿Quieres jugar en la cama elástica? ¿Qué es una cama elástica? ¿Nunca has usado una? ¡Vamos! 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 ¡Entra! ¡Rápido! ¡Salta como yo! ¿Qué estás haciendo? ¡Levántate! Mejor saltemos juntas. ¡Hasta un elefante saltaría con más gracia que tú! ¡Bien! ¡Inténtalo sola! Jamás había tenido una amiga tan divertida como tú. ¡Oh! Me divertí tanto que hasta olvidé que no he comido nada desde esta mañana. ¡Espera un segundo! ¡Feliciendo! ¿Cómo lo hiciste? Solo dale las gracias a mis manos elásticas y veloces. ¡Selena! ¡Ya deja de esconderte! ¿Qué tal si nos damos un chapuzón? ¡Ah! ¡Con que ahí estás! ¡Ah! ¡Destrocé la puerta! ¡Puse toda la cazapatas arriba mientras te buscaba! ¿Y tú estabas aquí afuera? ¡Ya lo verás! ¡Me estoy ahogando! ¡Ayuda! ¡Selena! ¡Selena! ¡Que alguien la ayude! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Monstruo! ¡Hay un monstruo! ¡Sasha! ¡Te presento a mi nueva amiga! ¡Mamá, piernas largas! ¡Ay! ¡Qué alivio! ¡Gracias por salvarle la vida a mi hermanita! ¡También quería disculparme por lo de esta mañana! ¡No sé qué me pasó! ¡Ajá! ¡Está bien! ¡No pasa nada! ¡Estaba muy preocupada por ti! ¡Nunca más vuelvas a esconderte así de mí! ¡Sí! 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 ¡Tú la traes! ¡No! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Sabes que soy más rápida que tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya te cansaste de jugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!